Diferencias entre el NanoLedger X y el NanoLedger S. Esta es una pregunta que me hacen mucho. ¿Cuál me conviene más, el NanoLedger X o el NanoLedger S? Entonces, en este video vamos a comparar estos dos dispositivos bastante bonitos que los tienen aquí en la pantalla. Aquí los tengo en la mano. De hecho, yo tengo, bueno, la versión vieja del NanoLedger S, que ya no está a la venta. Y próximamente se viene el Ledger Stacks. Pero el día de hoy vamos a comparar estos dos, NanoLedger S Plus y NanoLedger X. Primero, empecemos con lo importante, los precios. Y recuerden que si lo quieren comprar, les dejo el enlace en la descripción, directamente el proveedor, para que estén seguros de que compran algo que es real y no algún dispositivo falso o que tenga algún virus. Pero bueno, el precio principalmente, NanoLedger S Plus, $79 dólares. NanoLedger X, $149 dólares. Esa es la diferencia en precios. La verdad es que sí cambia un poco. Pero vamos a ver si te conviene comprar la versión cara o no. Y esto les va a importar mucho, sobre todo si ustedes hacen muchas cosas en el teléfono o usan más la computadora. Ahora, vámonos aquí, hay una pequeña tablita que podemos comparar los dispositivos. Como les digo, estamos comparando el X y el S. Pronto se viene el Ledger Stacks, pero eso más adelante. En realidad, les voy a decir muy breve las diferencias clave. El NanoLedger X tiene Bluetooth y tiene una batería para que lo puedas utilizar sin conectarlo a través de un cable. Y bueno, el NanoLedger S Plus no tiene Bluetooth y necesitas conectarlo a un cable para poder utilizarlo. Ahora, ¿qué te conviene? Pues bueno, el NanoLedger X es muy conveniente. Yo lo utilizo mucho con mi teléfono, con mi iPhone. Y puedes hacer muchas cosas como enviar cripto, hacer intercambios, hacer swaps, cruzar de blockchain a blockchain. Puedes utilizar el app de Ledger Live, pero también hay un app que se llama Sirion, que es muy buena. Y bueno, el NanoLedger S Plus es bastante bueno igual, pero tienes que conectarlo a la computadora todo el tiempo que lo quieras utilizar. Pero, si tienes un Android, puedes conectar tu NanoLedger S Plus a tu Android. Pero si no tienes un Android, tienes un iPhone, los NanoLedger S Plus no se pueden conectar con iPhones. Las conexiones siempre son por cable. Los dos dispositivos tienen conexiones USB-C de las nuevas, entonces está bastante práctico. Y bueno, este, el NanoLedger X, lo puedes conectar a la computadora y también a iPhone o también a Android. Entonces, está bastante conveniente. Esta versión nueva, el NanoLedger S Plus, tiene más memoria que el NanoLedger S viejo. Entonces, esa era una diferencia clave que antes tenía también el NanoLedger X con el S, es que tenía más memoria y tenía el Bluetooth. Ahora, realmente la diferencia clave es que tiene el Bluetooth y el otro no tiene Bluetooth. Algunas personas consideran un poco más seguro que no tenga Bluetooth, pero bueno, no es lo mismo tener conexión por Bluetooth que conexión por Wi-Fi, que esa es la razón principal de las carteras físicas, que no tengan una conexión a Internet. También, bueno, aquí podemos ver que hay unas diferencias en los colores que puedes escoger de NanoLedger X y S. y bueno, aquí podemos ver que prácticamente son iguales por excepción de la conexión por Bluetooth. Si bajamos, aquí podemos ver que las dos pantallas son OLED. Las dos tienen la misma medida. Aquí, como les menciono, tiene el Bluetooth LX, que es compatible con los teléfonos inteligentes. Los dos tienen conexión USB-C. Aquí podemos ver con qué sistemas operativos es compatible. Como pueden ver, el NanoLedger S Plus es compatible con Windows, Mac, Linux, Android. Y bueno, tenemos aquí el X, que es Windows, Mac, Linux, Android y también iOS, que es el iPhone. El NanoLedger S Plus no lo puedes conectar al iPhone, pero sí al Android por cable. El NanoLedger X lo puedes conectar tanto a Android como a iOS por Bluetooth. Ambos tienen la misma memoria, como les menciono. La versión pasada del NanoLedger S no tenía tanta memoria, pero el NanoLedger S Plus tiene exactamente la misma memoria que el NanoLedger X. Entonces, eso está bastante práctico. Tienen el mismo chip, el Secure Element Chip, que los hace tan seguros a estos dispositivos. Tienen el pin, tienen las 24 palabras de recuperación que se crean nuevas cuando tú abres tu Ledger. Y bueno, esa es prácticamente el resumen de las diferencias. Más o menos físicamente, los botones de confirmación del NanoLedger X están en la parte de enfrente y del NanoLedger S están en la parte superior. Entonces, esa es otra diferencia que pueden ver. De peso, es más pesado el NanoLedger X porque tiene la batería para que puedas usarlo sin conectarlo a un cable. El NanoLedger S Plus es más ligero porque no tiene batería. Y bueno, eso realmente es la diferencia clave. Entonces, si me preguntan a mí cuál me conviene más, si van a hacer cosas con el teléfono, si les da flojera luego utilizar la computadora, el NanoLedger X es muy práctico. También pueden utilizarlo, el NanoLedger X, como para llevar, ahora sí que tal vez no tanto valor, lo pueden utilizar de día a día, llevárselo. Y el S lo pueden dejar, por ejemplo, en su casa, por ejemplo. Recuerden, igual que pueden poner las mismas palabras en todos los dispositivos. Entonces, podrían tener las mismas criptomonedas, el mismo acceso a todas las criptomonedas en ambos al mismo tiempo. Pero bueno, eso ya son otros detalles. Entonces, espero les sirva. Así se ve más o menos el NanoLedger X, los botones, como les digo, en la parte de enfrente. Y bueno, aquí tenemos el NanoLedger S Plus que tiene los botones en la parte superior. La verdad, los dos están bastante buenos. Yo utilizo Ledger exclusivamente. He probado Tresor, he probado otras, pero es la que más me gusta, con la que más me he acomodado yo personalmente. Les dejo un enlace en la descripción si les interesa comprar alguno de estos dispositivos y apoyar al canal. Nos vemos la próxima. Hasta luego.